Ok, ok, video número 164 del curso de FastAPI, seguimos aprendiendo. En el video anterior explicamos el concepto de CRUD, le preguntamos a la inteligencia artificial de BeamChat acerca de lo que es un CRUD. Básicamente es el conjunto de algoritmos, operaciones que facilitan crear, leer, modificar y borrar datos de una tabla de una base de datos. Y además creamos esta función, que permite obtener un usuario a partir de su ID. Esta función es interesante porque recibe un objeto Session, que es básicamente la sesión de conexión a la base de datos. Y a partir de ese objeto podemos indicar que queremos efectuar una consulta a una tabla específica y sobre esa tabla especificar un filtro. Este es un enfoque digamos Object Oriented, un enfoque orientado a objetos. Divi es un objeto, esto también es un objeto y así sucesivamente. En lugar de utilizar SQL puro y duro, el lenguaje de consulta estructurada. Sé que el Alchemy nos ayuda en la creación de esas consultas. Hay consultas que es más fácil escribirlas de esta manera y hay otras que es más fácil escribirlas utilizando SQL. Por otra parte, también es necesario saber, entender, reconocer que hay consultas que son más rápidas en SQL que en el enfoque ORM. La siguiente es la función que nos permite obtener un usuario a partir de su email. Esta sería la consulta. Es básicamente lo que se refleja en este código. A diferencia del código que encontramos aquí en la documentación oficial de FastAPI, GitHub Copilot prácticamente nos trae ahora la documentación, ya que nosotros hemos tenido ese hábito de escribir la documentación para cada función que definimos. Entendamos qué es lo que pasa aquí. No nos conformamos únicamente que la inteligencia artificial nos traiga el código. Debemos entender lo que está escrito ahí. La función se llama GetUserByMail. Obtener usuario por email. Tiene dos parámetros. La sesión de la base de datos y el email del usuario que queremos buscar. Listo. Y lo que haremos ahora es tratar de hacer la siguiente consulta. Usando la sesión de conexión de la base de datos, invocamos el método Curie. Esto Divi es un objeto y Curie es un método. Objeto y método. El argumento de ModelsUser es básicamente la clase, el modelo sobre el que queremos realizar la consulta. Este es un modelo de base de datos, un modelo, un modelo de ORM, de SQLAlchemy. Listo. Después tenemos esta siguiente invocación, punto Filter. Este es el filtro. En el filtro estamos indicando que sobre el modelo User, en el atributo email, queremos hacer esta comparación respecto al email que ingresa como argumento. Ese sería el predicado. Y después de finalizada la consulta, escribimos First. Con First básicamente obtenemos la primera coincidencia que haya en la consulta que se efectúa. Pensemos que el email sea un campo, una columna que permite valores repetidos. Pues si no colocamos First y en su lugar All, esta invocación, entonces tendríamos todos los registros. Solamente queremos uno. Tenemos la garantía de que trae solamente un registro a partir de ese email, máximo uno. Máximo uno porque, observemos en la declaración del atributo email, de la columna email, sobre el modelo SQLAlchemyUser. Estamos indicando que email es unique. Ahí se le asignó el valor true, para indicar que debe ser único. Ese es el propósito de esa función. Muy práctico. El equivalente en SQL sería algo como esto. La voy a escribir con este color. En SQL tendríamos Select todos los campos desde la tabla Users, en plural. Así fue definida la tabla con ese nombre en la base de datos. From Users Where Email igual a cierto valor. Y ese valor vendría indicado por este Placeholder. El mismo SQLAlchemy se encarga de especificar para este Placeholder, para este receptáculo, el valor que ingrese aquí. En ese parámetro de la función GetUser By Email. En el siguiente video estudiaremos la función GetUser. Listo. Entonces podemos dejar hasta aquí. Ok.